Hola, buenas tardes, soy Efrago Blanca, soy Product Manager y daré la plática de control integrado de cambios. En las estadísticas nos dicen que aproximadamente el 70% de los proyectos no terminan en tiempo o en presupuesto o con la calidad especificada. Muchas veces este problema se da por el mal manejo que se tiene de los cambios, el descontrol de los cambios. Entonces en esta plática lo que vamos a ver es precisamente los pasos que tenemos que seguir para identificar los cambios, para dar el valor correcto que tienen, para pasarlo a la parte del comité de cambios, para que se autoriza, para que podamos afectar todas nuestras líneas bases y que este cambio sea fácil, integrado y que cumpla todas las especificaciones del proyecto para salir en tiempo y costo. Te invito a esta plática y muchas gracias.